Hola chicas, pues iren, aquí les traigo este video chiquito, es diferente a lo que normalmente hago y perdón por la luz, pero nomás dije, voy a hacer este video así con mi cámara de vlog y miren, aquí está mi arbolito y aquí está mi Camil, porque Camil no está en mi video, eh costumbrese, si hago más videos así más o menos, pasaré mis videos porque es la única manera de que lo puedo entretener pero sí, les quiero contar que acabo de llegar de la calle, fui a hacer un poco de despensa no de despensa, más que nada me fui a comprar unas cositas y esas cositas se me pegaron así que les dejo este video, espero que les guste y si les gusta ver más videos así, raros, diferentes, déjenmelo saber, ok so, vamos a empezar con el video primero, la primera tienda que fui fue a la tienda de dólares, ok dollar store, costa dólar ahí, tengo, que otra bolsita de ahí, estoy segura, sí tengo, compré esta bolsa también, les voy a enseñar en mi vlog, canal de vlog, si me siguen lo veo en este canal dije que era comprar un mantel para mi comedor y compré este a un dólar, si me hacen muy bonitos los colores para el día de navidad también compré unas toallas de microfibra, sí, para poder limpiar los moldes más fácil y que no se me rayen, me gustaron estas, unas grises también compré unas tijeras para cortar pelo porque yo ya dije, me decidí, seré la estilista de pelo de Camille mi hermana le cortó el pelo la última vez y me dije, ay, ¿por qué no se lo corto yo? soy su mamá, que le tenga confianza a otra gente porque no se lo teme, me lo tengo a mí misma so, compré unas especiales para cortar pelo, ya le voy a cortar un poquito los mechones so, sí, esas son dólares también luego, mi mesa, tengo sigas altas so, no quiero que esté raseando así todo el tiempo el piso, como que se atora so, compré estas cositas que son para las sillas, para que no se adaptar, que se va a mover fácilmente compré dos porque viene en el paquete de ocho so, compré dos de estas porque tengo cuatro sillas, obvio, son dieciséis patas seis patas que necesito tapar, so, son estas compré dos de estas luego, yo no tengo de este para mi baño que es para agarrar los cabellos cuando me baño a mí se me cae mucho el pelo todavía, de que sigo dando pecho como digo, se me cae mucho el pelo, so, compré esta venden de metal, pero dije, vamos a probar esta un dólar, que le puedo perder, verdad so, espero y me sirva, es para agarrar el pelo, agarrar el pelo cuando se me caiga otra cosa, esta ya es comida compré macarroni una macarroni para hacer sopa guada esta cosa se me hizo grandísima por un dólar se me hizo muy bien y luego compré, que es este, comino no, clavo, clavo este, molido como no tengo yo, o una cajita que ojalá me compren en el futuro este, compré molido un dólar también se me hizo genial era la otra esta del dólar compré esperas a un dólar, eh me gustaron porque son diferentes colores trae como cremita roja y verde miren y estas son nada más doradas y de, um, doradas y plateadas so, esta quiero hacer un centro de mesa aquí para mi casa obviamente, voy a comprar las más chiquitas para que estén en el frasco, quiero usar y, ¿qué más compré? a ver oh, y unas flores que van a ir aquí en mi árbol ya tengo unas ahí pero compré muy pocas compré nada más un ramo trae siete flores a mí me gusta cortarlas y, este es más seguro que cuando se acabe navidad y quite mi arbolito voy a hacer un florero de puras estas rojas y ya para, um o tal vez las guardo para el próximo año no sé pero trae siete flores a mí me gusta cortarlas y ponérselas al árbol las corto así grandes y ya se las meto al árbol para que se estén son siete dólares a mí siete flores por un dólar se me hizo muy bien chicas ya se me hizo oscuro ahora sí es que ahorita tuve que parar de grabar porque vino mi mamá y luego vinieron mis primos o tuve que parar de grabar pero voy a seguir con el disque haul que estoy haciendo ahorita quise caminar conmigo ya comió y piensa que estoy loca porque estoy hablando con una cámara ¿verdad? pero ya esto era todo lo del dólar lo último que enseñé son las flores luego quedé a la Walmart y ya saqué todas las bolsas aquí las tengo nomás para que no hiciera mucho ruido también pero lo primero que compré fue un shampoo este tiene tiempo que que no lo uso es el finest me encanta como huele huélelo huele rico ¿verdad? si este me costó dos dólares es barato pero me gusta como me deja el pelo y no lo había visto mucho ya mucho tiempo en la Walmart so usé este porque el que tengo como que no mucho me deja vender pelo bien ok otra cosa que compré que me gustó mucho es esto es para poner las velas aquí tengo una vela para enseñar este ejemplo me gusta porque son de la Walmart y si estas cosas las compras en la Bath & Body Works que es donde las venden para las velas cuestan como doce y pico o algo así y esa me costó solamente tres dólares y casi cuatro dólares y le queda bien a la vela de Bath & Body Works como ven se ve bien y me encantó porque tiene como corazón y todo eso miren así queda es la Walmart luego a Camille le compré un pantaloncito ¿verdad? le compré un pantaloncito un gris me gusta porque tiene abajo así como para que le quede bien en los piecitos si no le entra el frío 18 meses la agarré porque estas vienen un poquito más chicos luego compré estas dos toallas de mano que estaban en oferta son para son así no son tan largas son para la mano obvio en el baño estas estaban en oferta a 1.47 de la marca de la Walmart igual y Mainstay y es este color también más que nada porque yo no tengo nada más tengo dos cortinas de baño por el momento y quiero que comien con las dos cortinas están bien y luego compré dos toallas también para bañarnos un azul y otra este color que es que como verdecito azulito es para Gonzalo bueno como sea la usé yo o yo no importa esta estaba en oferta a 2 2.97 o 12 a 12 y tanto pero así si es grande esta todo el cuerpo para bañarme para bañarme si está bien esta es para Gonzalo o como digo así si él la quiere usar que la use si no usa otra como sea y la otra es este color están bonitas me gustan porque tienen estos detalles y para 2 dólares los detalles que tiene very cute igual 2 dólares y pico y ya la última cosa otras cosas que compré nada más que no las puedo mostrar porque es para el regalo de navidad una parte compré tres cositas aparte pero porque fue en el área de comida pero como andaba yo en esa área dije voy a comprar este hay carne picada porque ahí venden en la Walmart como dije andaba en la Super Walmart so compré este paquete de carne es carne picada es como carne tipo carne asada pero carne picada yo uso bastante esta como para tacos mulitas como vieron en mi blog x cosa me encanta y esa me costó 11 dólares y 30 centavos se me hace bien es un paquete grande lo puedo congelar y x cosa si este ya pero eso es todo y aparte unos pan de hamburguesa que compré mi niño loco pan de hamburguesa que compré porque voy a hacer es para una comida y si eso es todo espero que les haya gustado mi mini hot todo chiquito y raro porque no estoy nada organizada pero espero les guste y si quieren ver estos videos déjenmelo saber en los comentarios y obvio van a ser de mejor calidad va a haber más porque ahorita está oscuro ya y no era planeado así como les dije hace rato pero si si les gusta déjenmelo saber y ya tal vez hago videos así no sé o videos raros diferentes de cualquier cosa no todo bien planeados por si se cuidan y nos vemos en otro vlog o en otro video chao bye 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 ea 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 bye muah